¿Alguna vez te preguntaste, ¿cuál es la mejor ruta para transformar, crecer o innovar? Definitivamente hay miles de formas, pero no muchas en cuatro ruedas. Centroamérica, el viaje está por comenzar. Y llevamos las mejores tecnologías en eficiencia energética, transformación digital, realidad aumentada y mucho más. El EcoStruxure Mobile Innovation Hub transporta las soluciones de hoy. ¿Te imaginas a dónde podríamos llegar como región si recorremos juntos el camino a la innovación? Prestando atención a las prácticas sostenibles de seguridad y automatización. Lo mejor está por venir. El Tour Centroamericano llega como parte de nuestro 45 aniversario. Y sin duda tienes que ser parte de él. Espéralo, que ya vamos.